Yo lo del censo lo encuentro muy grave para el país. Y creo que lo que tiene que hacer el gobierno es encontrar rápidamente una solución. Otras cosas son las responsabilidades que tendrá que ver la justicia, pero se requiere una solución. El país no puede estar sin datos oficiales, porque los datos oficiales es lo que determina la distribución, por ejemplo, los recursos entre municipios, entre otras cosas. Determina muchas cosas. Cuanto antes tiene que haber solución pensando en Chile, en el prestigio internacional y en las políticas públicas en el interior. Es lamentable lo ocurrido, pero creo que es un error nuestro festinar esto, o gozar de esto. La verdad que esto es lamentable para el país.